Bienvenidos a un nuevo video de B-b-b-b-boladiendo Hijo de Margarito Esperamos que estén súper bien el día de hoy Porque les amo Porque les traemos un nuevo reacción Un nuevo video Ok Y pues esto es especial Lo dejaron en los comentarios Ok Ustedes ya saben que hemos reaccionado a varias canciones de Ixxo Y que Ixxo tiene más años No se levanten Creo que es un año o algo así Pero ajá El punto es de que antes Un poco de contexto Me enoja Así como camino Ay André la A Mejor que me arregló Ok Hace años Ixxo creo que eran 12 miembros Eran bastantes Entonces Habían hecho dos divisiones Dos como Subgrupos Bueno eran Son tres ¿Te acuerdas que Una vez acionamos una canción de Ixxo Pero eran solo tres? Ixxo Cb K Cb Cb Cbk Creo que era Acuérdate Asimismo tenían dos divisiones Ixxo K Que es la división O el subgrupo coreano De Ixxo De hecho Sabor a mi Es Ixxo K O no Creo que si Si Creo Que Ixxo el Nos diga Ok Ixxo el Ok Y estaba Ixxo C Creo Ixxo C Creo que después de alguna Si no me equivoco Pues Adiós Hasta la próxima Y de hecho Creo que solo queda uno Se llama Siga No sé si se me está escuchando Van a disculpar El toing Le van a disculpar Ok Se me ve No se me ve Entonces Ixxo K Es la división Coreana Exacto Así que aquí vas a ver A Kyun Su Vas a ver A Chan Yol Vas a ver A Kai Vas a ver A Bae Kion Ok Y esta canción Se llama Overdose Es de 2014 Están bebés Están chiquitos Están morritos Vamos Cipotillo Chiricutillo Kyun Su Cuando lo Es de la canción Niña Español Sí Cuando agarró el cuadrito Yo pensé El que será El que será Pero de cemento ¿Chen? Es que ahí están atrapados En el hexágono De Wanda ¿Recordás que le pusieron El Hex? Ok Bueno ahí están En el hexágono De Wanda Comentarios innecesarios Toda del otro 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 Gaming Es de la canción Deberías Hoy Feliz Nó Toda del otro Toda del otro Que offend Él anda en la misma, en la camisa roja. Justo cuando cambiaron de escenario, voy a retroceder un poquitito. Gracias, estimado compatriota. Qué chévere. O sea, si te fijas, es una cosa bien sencilla, pero qué nice se ve. Iluminado, y esa forma de... Hexágono. No es parte del logo de ello. Sí, eso te voy a explicar ahorita porque... Se llaman EXO, entonces si buscas bien en el hexágono, aquí está la E, E, X, O. Entonces siempre como que el logo ha sido un hexágono, todas las diferentes maneras. Es como por ejemplo, hay una... Hubo un tipo en el que eran como de brazos. Hacían el logo con unos brazos. Ajá, usualmente siempre ha sido como hexágono, porque pues ahí están las letras. Ok. Super. Y también el estilo, güey. El estilo. Es como 2014 y es como súper... Paraná. Debole. Si Señor. leve cadena la que se ha dejado caer chiquita no te voy a decir porque te va a dar cólera y allá está el otro wey con otra cadenita que chévere el estilo urbano verdad, del video wey están bien chiquitos o sea, de aquí a partir de que es que a ver, con varios grupos yo no como que usualmente no reconozco todo el grupo, sino que solo algunos no es porque quieran, no es como que a preferencia, sino que es como mi cerebro como que selecciona lo que, las facciones no lo que quiere ver, sino que ve unas facciones reconocidas y es como, es cierto, es este wey el punto es de que o sea, aquí, aquí Kim Soo, Chen Yol y este creo que es Chen que no digan que no digan que bonito Dr. Strange o sea, no diga o sea, no diga que no digan o sea, no dyn que chévere que chévere lo que me hace falta ahorita es tener un poquito más de armonía, están cantando unísono y ellos siempre bueno, no sé si es por la división pero siempre tienen partes en sus coros que son con armonía, o sea, no en la misma voz me hace falta me hace falta, o sea, Exo me tiene acostumbrado a eso otra cosa que iba a decir es que a pesar de que es un video como bastante viejo, o sea, 2014 hace 7 años ¿cámonos? ¿puedo algo de matemáticas? ok hace 7 años, es como ya lo hemos dicho en varios videos, o sea, como que su estilo es súper variado, pero como que siempre tienen algo, ahí su esencia nunca la dejaron, entonces, como a pesar de que vayas más atrás y más atrás es como o sea, yo escucho esa canción y digo Exo y eso es lo chévere de no, como te dijera o sea, en este canal de hecho, nosotros empezamos haciendo reacciones a canciones que ya tenían sus años ¿verdad? no necesariamente recientes, hoy tratamos de ir con lo nuevo con lo nuevo, incluso con artistas que no son que van saliendo, digamos, que no son todavía famosos o reconocidos pero qué chévere es regresar y ver el performance de hace años y sus estilos el vestuario y los efectos de luces la escenografía es bien interesante en especial porque ya tenemos como la perspectiva de cómo están actualmente entonces es como wey, qué bonito súper qué bonito vago también está el hexágono ¿qué es eso? pero ahí hay extras o son todos no sé me llaman la tecla me llaman la atención porque antes eran 5 o 6 5 creo y hoy ya hay como 11 no sé si entró el resto del grupo pero pero qué chévere o sea que alguien nos que alguien me diga o sea que nos expliquen ajá porque ¿todavía habías escuchado esta canción? sí pero no había visto el video pero no había visto el video ey que nos cuenten hombre cuéntennos cuéntennos cómo es la onda vamos un corazón él hizo un corazón ahí un corazón sí un corazón no me digas que son los mismos 6 no hay no será los mismos 6 exoel ramírez exoel margarito ramírez por favor grande 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 del otro gran ver exoel margarito ramírez tiene que ver nuestros vídeos para entender es mace runner wey a terminar a terminar íbame porque lo quitaste bueno entonces exoel super tú no habías escuchado esta canción no qué significa es como sobredosis creo verdad sí eso ok sanatío bueno que alguien nos explique el contexto de la canción y por esta esta bonita está súper chiva y se nota la calidad de exo es que desde los inicios si no es como se mantuviendo canciones de ellos porque a veces es como perdón 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 bueno tendríamos que tener datos pero entiendo que a ver hay una es que sería interesante pero tal vez nos pueden explicar porque de lo contrario hay que buscar información y entonces es como que ahorita en el año que llevamos un poquito más de un año que llevamos haciendo esto he visto como grupos y escuchado por lo que tú me has contado de como de tres generaciones digamos grupos donde está big bang por ejemplo y luego hay otra generación de grupos donde se entra exo super junior y bueno no sé es lo que te digo y luego más para acá que está txt y bantan entonces van tan creo que estaría con exo porque tienen un año de diferencia bueno sería interesante saber si hay una no sé una clasificación o estoy pensando porque hay tanta variedad y hay hay mucha música de kpop más allá de bts y de exo y de txt y bla 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 y también o sea quiero ver muchas personas piensan así como a el kpop acaba de empezar pero realmente con seis vídeos de kpop de hace años y años y años y años y mucho antes que por ejemplo big bang super junior y todo lo que tenemos porque es que tendríamos que investigar pero no es algo reciente no es algo así como muchos piensan al menos de este lado del charco y tienen no saben quién es porque aquí uno dice y esos chinos quiénes son o sea es lo primero que uno tiene en la boca cuando vea un oriental o un como sería la palabra correcta un asiático ok entonces a todas las personas que tienen así los ojitos el chino la china verdad o sea es es no uno lo dice la japonesa el japonesa la china y el chino son apodos de aquí para la mayoría de las personas aquí hacía esto bueno interesante podemos pasar mucho tiempo hablando en otra cosa dije algo a ver quién es aquí vieron de chiquito un programa que se le llamaba ni hao kailan te enseñaba chino la de una niña que vivía con su abuelo creo que en el bosque o la selva y tenia chiquito y se llamaba kailan y el el show se llamaba ni hao kailan porque ni hao es hola en chino entonces era como ni hao kailan y luego empezaba el capítulo y era nada que ver nada que ver siempre metemos cosas que nada que ver pero voladeando a prueba ok voy voy voy